Bien, se espera un comunicado de la Unión Europea de un momento a otro. Entonces, la Unión Europea iría por parte, ¿no? La... preparará una nueva declaración en la que le da un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones, de lo contrario reconocerán a Juan Guaidó como presidente, pues, interino. Es decir, que convoque elecciones porque las elecciones no son... no fueron legítimas y su presidencia, desde luego, no es legítima. Así es. Y entonces esto... esto sería una salida a la crisis. Es decir, si hay una convocatoria a elecciones, solo habría que ponerse de acuerdo en el arbitraje electoral que no puede ser el que ha tenido Venezuela hasta ahora. y además, no puede ser bajo el absurdo de que todo el que tenga posibilidad de competir esté impedido de participar en las elecciones. Así es. Hay versiones sobre si el presidente de la Asamblea pudiera presentarse. Yo creo que este muchacho en sus intervenciones públicas ha dado muestra de tener suficiente ecuanimidad para gestionar la transición. Creo que sería imprudente. Y cualquier régimen en Venezuela. Es el presente. Cualquier régimen, cualquier gobierno que surja de este proceso será un proceso de transición. Es un país que tiene 20 años sometido a aislamiento, hostigamiento y control prácticamente de todos los poderes públicos por parte de un solo grupo político que cada vez se ha ido radicalizando más y teniendo un mayor comportamiento autoritario y poco tolerante de las disidencias. Bueno, estamos tratando de hacer comunicación con el fiscal de la provincia de Santo Domingo, sobre todo con el que está encargado de Santo Domingo Oeste. Para el caso de este joven que fue asesinado para robarle el motor, si la policía hubiese hecho o está interesada en identificar y apresar a esa persona, eso no tiene mucha dificultad cuando varias cámaras pudieron captar quiénes fueron estos delincuentes y de ponerlo a disposición de la justicia para que nos sigan en esta práctica. Imagínense un joven de 25 años, motoconchista, que dedica las horas laborables a trabajar. Está en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Monta dos supuestos pasajeros que piden ir a las caobas. Así en Los Coquitos, las caobas es asesinado por estas personas que no eran pasajeros, sino delincuentes. ¿Y qué dice la familia? Que hay videos, videos del 911 en el área y que hay testigos y que identifican a personas que se dedican a eso, a matar para robar precisamente en esa zona. El padre se lamenta de que los familiares, las personas que estaban ahí, se encerraron en sus casas y uno tiene que entender que la gente tiene miedo también. Él dice lo abandonaron, si lo hubieran socorrido una vez se hubiera salvado. Pero en medio de ese dolor, de haber perdido un hijo, un hermano, un sobrino, está el dolor de que ellos dicen, la policía está ocultando algo. ¿Por qué no trabajan con las imágenes, este video? ¿Por qué no nos han entrevistado, no nos han interrogado? ¿Por qué no utilizan la información que tienen los vecinos? Que identifican a los delincuentes que se han dedicado a matar en esa área, los coquitos de las caobas. Bueno, tenemos a Eduard López, fiscal Eduard López, de Santo Domingo Oeste. Buenos días, fiscal. Muy buen día, Julio. Muy buen día a todo el equipo. ¿Cómo no? Estamos a la soledad. Le hemos estado llamando porque aquí estuvieron los familiares de un joven que fue, resultó muerto el pasado martes, ahí en los coquitos de la caoba. De las caobas. De la mañana 26. Exactamente. Ah, bueno, usted tiene conocimiento del caso. Y entonces, lo que queremos ver, en qué medida puede contribuirse a acelerar esta investigación y apresar y someter a la justicia a las personas que están vinculadas a este hecho. Que ahí, incluso fiscal, dicen que ha ocurrido otros hechos de sangre que han quedado impunes en esa zona. Bueno, para informarles, ciertamente se está investigando el caso. Se han hecho ya algunos levantamientos de cámaras. Lamentablemente el 911 no tiene cámara disponible en esa zona, pero con algunas empresas privadas y particulares que tienen dispositivos. Se han hecho el levantamiento de esas cámaras. Se está acotando, López. Si puede ponerse en un lugar fijo, sin moverse, para poder escucharle. Sí, adelante ahora. Fiscal López está ahí. Lo hemos perdido. Bueno, lo poco que dijo, que no, lamentablemente el 911 no tiene cámaras en la zona, pero que están haciendo gestiones con negocios a nivel privado para ver si pueden facilitar estas cámaras de seguridad y analizar las imágenes. Recordar a esta hora que el padre del Presidente de la República, el señor Juan Pablo Medina, está ingresado desde anoche en un centro asistencial privado de aquí de la capital. No se han dado mayores detalles, desde Presidencia sí se ha pedido respeto, ¿verdad? Pero el señor tiene 101 años de edad, lo cual hace que su salud por esta situación sea relativamente frágil. Oficialmente no se ha dicho, pero es en la clínica Abel González de aquí de la avenida Brown Lincoln. ¿Quiere decir que esa es su enfermedad? Sí. Él hace tiempo. La era, dicen por eso. Los años. Sí, porque todos quisiéramos el privilegio de llegar a estar enfermo. A estar enfermo de los años. Así es. 101 años. Bueno, tenemos de nuevo a Eduard López, fiscal del municipio de Santo Domingo Oeste. Hablábamos del caso de este joven que fue malogrado, que fue asesinado para robarle la motocicleta. López nos hablaba de cómo va el proceso, la familia se queja de que no han interrogado a los testigos. Sí, sí, se ha estado trabajando en la investigación. Le decía antes que se cayera la llamada, se estaba haciendo el levantamiento de cámaras. El 911 no tiene lamentablemente cámaras en esa zona, pero con las empresas privadas y particulares que tienen cámaras de seguridad instaladas, se está haciendo ese levantamiento. Pero mire, fiscal, el portal del nuevo diario aporta, tiene un video colgado, donde aporta algunas imágenes. Sí, todo eso se está trabajando. Lo que sucede es que debemos esperar que este trabajo pueda ver los resultados positivos que esperamos. Lamentablemente todo eso es un proceso y no podemos festinar. No, se lo destaco por el tema de que no hay cámaras. Entonces, aunque sea de vecinos, aparentemente ya están apareciendo algunas imágenes. Por eso se está haciendo el levantamiento. Luego que se haga ese levantamiento, todas esas imágenes se mandan a analizar para poder tener la precisión de las personas que participan en esos hechos. Y fiscal, ¿ustedes tienen denuncias o registros de hechos similares que están ocurriendo en esa zona? Lamentablemente, el sector de los motoconchistas, ciertamente casi siempre está bajo peligro por ese tipo de trabajo. Han sucedido otros casos, también están bajo investigación. Y deben tener ustedes la plena seguridad que si obtenemos la prueba de lugar, ninguno de esos hechos van a quedar impunes por falta de trabajo del Ministerio Público. Bueno, esperamos contar, cuente con nosotros, como medio de comunicación vamos a dar seguimiento, la familia está muy interesada y ojalá cuente con el apoyo del resto de las autoridades, la policía y los demás para esclarecer ese hecho. A los familiares que se acerquen a la fiscalía, que vengan de nosotros, nosotros tenemos una fiscalía 24-7 puerta abierta. Soy una persona que ahora mismo está en el destacamento de la caoba porque no me quedo en la oficina, andamos dándole seguimiento a todos los casos, que se acerquen a nosotros. Vean el aporte que pueden hacer los testigos. Gracias a Eduard López, el fiscal de la provincia de Santo Domingo Oeste. Gracias a los del municipio. Siempre a la orden. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues...